¡Gracias, listo, la ñata! ¡Hola, mis amigos! Soy yo, tu amiga, la ñata Club Marito y estoy aquí para desearles a todos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Dios mío, qué golpazo! Y un próspero año nuevo ¡Mi culpa, mi Dios! ¡Ay, Dios mío, qué golpazo! ¡Ay, Dios mío, qué golpazo!